...el tercero... ...el ministerio, con otros líderes... ...sí, algo así... ...en fin, el asesino y sus dos socios... ...el van a robar un pacto, pero traicionó a los otros dos y los mató antes de terminar el trabajo... ...no tiene ningún sentido, normalmente esperas a tener el dinero para traicionar a tus socios... ...ni siquiera tenían el equipo adecuado para armar... ...no, se ocurrió que hacía nada, sorpresa... ...algo de grandes misteriosos, gracias a todos, se veía una obra para la empresa... ...a lo mejor tenía algo que me ayudara a pagar... ...de más para comer eso... ...aunque ahí no hay nada que robar... ...alto sea que la bajaré bien, por eso... ...de más para comer eso...